Hace algunos días se ha encontrado un lagarto verde, que nosotros lo habíamos divisado en varias ocasiones, pero bueno, al moverse tan raudamente este bichito, era difícil sacarle una foto, filmarlo. Esto lo pudo hacer un vecino que se llama Adrián, y bueno, nos envió esta foto. Y luego averiguamos de qué se trataba, porque en La Ferrera y en otros lugares, en otros pastizales bonaerenses, es frecuente encontrar el lagarto vero, que es más común, que tiene un porte, bueno, más importante que el lagarto verde, pero este tenía otra coloración, un verde muy llamativo, con unas franjas negras y blancas. Entonces, después averiguamos qué era este lagarto verde, que es otra especie de lagarto que habita en la zona, los pastizales pampeanos, pastizales bonaerenses. Si bien es un espacio de 83 hectáreas, estamos hablando de prácticamente una isla, en el medio, bueno, de este cemento que tiene La Ferrera, que por otra parte es la localidad más poblada de toda La Matanza. Así que bueno, sí, esto demuestra la importancia que tiene el lugar, la numerosa cantidad de aves, y bueno, también la diversidad que tiene el ambiente, porque no solo tenemos un pastizal pampeano, sino que tenemos un arroyo, que es el arroyo Susana, tenemos lugares donde se acumula el agua, lo que antes se solía llamar bañados, y hoy se lo llama humedales. Es decir que es un espacio muy rico, hace ocho años que venimos luchando para que se preserve, el Consejo Deliberante no lo ha tratado, hemos presentado un proyecto en el año 2019, pero bueno, este año redoblamos la apuesta y vamos a seguir impulsando que oficialmente se declare como reserva natural este espacio, que es tan importante declararlo en pleno colapso ambiental.